Amaboa Hasuraña, el drogador 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 Cantaré del más allá Y mis canciones Siempre serán para ti Tierra o qué Nos encontramos por los caminos Guamanca, Paraguay, Lamarra, Garotaño, Vilcas Guamán, Víctor Guamán, Huancasanto, Zulcana, Zulcana, Marina Cocha, Mauco Argel, Sarasana ¿Quién será la vida? Caldas, mano Está aquí, pues ahí, mira Olhemos para allá Para allá Cuando yo me diga Quiero canciones Solo canciones No bendiciones Cierras, armas y guitarras Lloré con ti Recordándote a tu tiempo Canté con Dios Que las armas y violines Canté con ti Recordándote a tu tiempo Canté con Dios Escucha con Dios Además a tu tiempo En todos los comentarios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Independence ¿Qué pasa? Me ¿Qué pasa? ¿Bái meno ¿Vo Gracias por ver el video.